Tenemos a un gran invitado, ¿saben qué hacemos? Pues aquí en este espacio que traemos para ustedes a diferentes disciplinas, ahora sí dentro del área de la salud, y bueno, pues ahora tenemos a Tony Sendejas, un gran amigo, y bueno, pues un gran atleta también que admiro, y por algo está aquí con nosotros, no fue así como que a quien sea, sino alguien que tenga una trayectoria y pues que nos pueda aportar en esta industria. Y en este medio del fitness que es tan vasto, tan amplio, y que pues es algo que es increíble, ¿no? Que siempre me ha gustado, y Tony, compartimos pues esta profesión como tal, ¿no? Es un arte, es una profesión, pues es un todo como tal, todo un estilo de vida, ¿verdad mi Tony? Bueno, Tony Sendejas, es director PROPTA en México, Tony es una asociación profesional para entrenadores, ¿verdad? Certificadora, Tony es entrenador profesional internacional certificado, es nutricionista certificado, es examinador, y es atleta culturista, por supuesto. Entonces, fíjense, esta parte tan padre de tener, pues de ambos, de ambos mundos, ¿no? Yo les digo así en algunos videos, de la parte de la experiencia y el conocimiento, o sea, Tony no solamente es alguien que se prepara para competir, sino también se ha formado, pues académicamente, para conocer más, aplicarlo en él, y también prepara atletas, ¿no? Como entrenador, como nutricionista certificado, que ya les comentaba. Entonces, la verdad es que tiene, pues mucho que, este, compartirlos como tal, yo sé que quisiéramos hacerle muchísimas preguntas, sin embargo, he seleccionado algunas que creo que son, pues, muy importantes para conocer más a Tony, también conocer, pues, su postura como tal, como profesional, y, pues, adelante, Tony, vamos empezando con la primera. Muchísimas gracias, adelante, Rodo. Sí, Tony. ¿Cómo te iniciaste, Tony, en el mundo del físico, constructivismo y fitness? Mira, yo actualmente acabo de cumplir 29 años el sábado. Empecé como eso de los 15 años, toqué mi primer gimnasio, y lo combinaba, soy futbolero hasta la fecha, ya no lo practico el fútbol, solamente lo veo. Yo creo que veo más fútbol que culturismo, en cuestión de competencias. Sí. Este, y, pues, me empecé para complementar la actividad del fútbol, ¿sí? Para hacer esa combinación de un poco de entrenamiento, este, de hipertrofia, de fuerza, y combinarlo con el fútbol. Y, pues, tú sabes que ahora los futbolistas ya también llevan trabajo de gimnasio. Y ahí me empecé. Conforme empezó esto a avanzar, sabes tú, Rodo, que, pues, el ámbito de futbolista es, a una edad muy temprana, pues, llegar a un equipo de fútbol. Si ya sobrepasas 18 años, ya es muy difícil que llegues a un equipo. Y, pues, ya me empecé, me empecé a centrar mucho. Empecé a ver resultados en el gimnasio y, pues, ahí me quedé. Y hasta la fecha, mira, aquí, aquí estamos. Yo, yo, yo me veía todavía en ese entonces. Yo quería ser psicólogo, me acuerdo. Fíjate, terminé de entrenador. Muy bien, Tony. Pues, yo creo que, y de hecho, sigues fungiendo el entrenador. Don, ahora ya tenemos, pues, varias disciplinas como tal, pero el entrenador, este, también tengo la, la fortuna de ser entrenador. Y funges como psicólogo también en algún momento dado, ¿no? Sí, 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 prácticamente con todos, ¿eh? Porque cada, cada persona trae por ahí algún tipo de problema y, pues, tú debes de, de no solamente enviar programas de entrenamiento, de nutrición. Tienes que jugar un papel psicológico hasta a la hora de la armada de tus programas porque no, no tratas igual a todos. O sea, no porque yo hago ejercicio quiere decir que todos van a ser, todos van a ser como yo. O sea, es esa flexibilidad para la gente que va empezando, que a lo mejor un, un, un culturista le puede decir, vas a comer, aunque no lo hago, seis veces pollo con arroz y va a comer seis veces pollo con arroz. Pero si eso se lo pones a una persona que va iniciando, no va a durar más que dos días y te va a decir, ahí está tu dieta, gracias. Entonces, te da esa pauta para, para ir, este, conociéndolos, ir viendo por qué lado les das. Vas dándoles esa flexibilidad para que lleguen a un punto de ver un resultado y ya de ahí los puedes manejar de mejor forma. Y ya no sé, ya no siendo tan consentidor en, en el plan y ya pudiéndoles implicar un poco más de disciplina. Excelente, excelente, Tony. Y bueno, algo de lo que les seleccioné como tal para, para conocer más, este, más de ti, aunque bueno, yo te sigo, pues digo, somos amigos, obviamente estamos en redes sociales. Ya voy viendo tu trayectoria, lo que vas haciendo, compartiéndonos, este, pero bueno, para los que no te conocen o quieren saber, pues más de ti también, eh, ¿quién han sido tus preparadores, Tony? Yo conozco de algunos, este, pero ¿quién ha sido, quién ha, te ha llevado en este proceso? Mira, me inicié, eh, prácticamente, eh, tenía, qué será, 20 años, 21, y empecé mi primera asesoría con un culturista muy famoso en México, que le dicen el Charo Lomelín. Eh, posteriormente, pasé con Benjamín Parra, de ahí me cambié con uno de mis más grandes maestros, que es José Luis Graham, eh, y hoy, actualmente, posterior pasé con Brad Rowe, un culturista preparador muy, muy importante ahí en los Estados Unidos, es un profesional, y ahorita estoy con, con mi maestro, con Raúl Carrasco, este, que es un español muy conocido, muy inteligente, y, pues, ahorita estamos trabajando con él, nos hemos, eh, congeniado muy bien, igual, este, lo catalogo con uno de mis más grandes maestros, junto con José Luis, mentores, dos grandes, eh, atletas, pero sobre todo dos grandes maestros, porque te, te enseñan muchísimas cosas de una forma muy, muy, eh, sencilla, que les entiendes, y, y me hace admirarlos bastantes, aunque también dentro de la trayectoria, pues, me ha tocado, compartir, este, este, ponencias con, con Charles Glass, eh, con Will Harris, con Mike Sable, eh, con Chris Comier, eh, con Gustavo Badel, así que, que ahí estamos, y, 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 y los que siguen, próximamente vamos a ir trabajando, eh, con más, con más profesionales, de, actuales, y, y los que fueron de la época dorada, o sea, que tenemos esa, esa facilidad, y, obviamente, eh, a mi director, que es el director de Propta, Joe Wantur, y una persona que está muy, muy capacitada, es un maestro de nutrición, entonces, también con él me ha tocado estar trabajando, entonces, pues, ahora sí que, que es una combinación de ellos, y, pues, prácticamente de, 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 de teoría, de práctica, y de, de lo que ellos te van, te van sumando, ¿no? porque vas absorbiendo, no eres una copia de nadie, siempre, sencillamente vas absorbiendo a cada uno lo que te van enseñando, y lo vas, tú, combinando con lo que también vas, vas, este, poniendo práctica, y vas leyendo también de los libros, porque es algo muy importante. Excelente, muy bien, muy bien, Tony. Y, en cuanto a la preparación, Tony, bueno, este, obviamente, has, has competido, Tony, y, pues, una de las dudas, digo que hay muchos que de repente que están conectados, pues, eh, ya han, han competido, y hay muchas personas también, este, nuevas, o con inquietudes, nada menos, antes, precisamente, de, de hacer esta, entrevista, este espacio, estaba, precisamente, con una chica que estaba interesada en competir, y quería saber, como la, la opinión, y todo, ¿no? En, en, en este caso, pero, algo que quiero preguntarte, Tony, este, te preparas, eh, tú solo, digo, ya nos dijiste que tienes, como tal, pues, varios, eh, has tenido varios preparadores físicos, nutriólogos, eh, coach, y todo, pero, en cuanto a, me refiero, por ejemplo, el, el, los entrenadores, han sido tu, entrenador, nutriólogo, este, terapeuta físico, o has tenido diferentes, todo un equipo detrás de ti, vamos. No, por lo regular, por lo regular, mi, por ejemplo, mi nutricionista y entrenadores, es Raúl, ahorita, eh, por ejemplo, Raúl me dice, qué comer, cuánto comer, qué suplementos, todo, eh, eh, por lo regular, el entrenamiento me lo llevo yo, eh, él me dice, si hay alguna, fallo, pero, pero yo lo, yo lo hago, eh, dentro, pues, también tengo mi terapeuta físico, pues, es importante darle una recuperada a nuestro cuerpo, al menos una vez cada quince días, una vez cada mes voy a fisioterapia, o voy al quiropráctico, que es muy importante, eh, también tengo, pues, mi, mi médico de cabecera, que es muy importante a la hora de, eh, que me ayuda a interpretar mis estudios, cuando me hago mis analíticas, eh, el cardiólogo, también me hago mi electrocardiograma, este, por, por lo regular, eh, para ver cómo está mi, mi corazón, entonces, es una mezcla de todo, eh, es una parte donde no puedes, no tienes que descuidar, Rodo, porque si quieres tener una vida larga como atleta, eh, tienes que cuidar todos esos detalles, y a veces eso implica un gasto, porque tienes que pagarle a profesionales, pero es algo importante, es algo muy, muy importante, y no te tiene que pesar el, el, el gastar en ellos, porque, pues, si quieres vivir de esto, y vivir para esto, pues, tienes que cuidar hasta el más mínimo detalle. Excelente, y sí, tocaste una, una parte importante, ¿no? Una cosa es, obviamente, las ganas, el deseo que se tenga para competir, pero hay que estar preparado en, en, pues, ahora sí que en todo, así como en la planificación que hacemos, en la parte nutricional, entrenamiento, pues, también de gastos, ¿no? Para saber cuánto estimado se va a gastar para una, para hablar de competencia, ya es otro, otro nivel en la parte de nutrición y de entrenamiento, es muy distinto, ¿verdad, Tony? Sí, y prácticamente, prácticamente tienes que hacer un buen cálculo, a veces nos enfocamos en, en, no, obviamente la, la competencia y la pre-competencia, y la pos-competencia, pues, no le ponemos esa, esa parte importante, Rodo, y yo me atrevo a decir que es la parte más importante, o sea, yo ahorita me encuentro en una parte donde no he competido en dos años, me he dedicado a preparar gente, me he dedicado a estudiar, me he dedicado a, a estar investigando, yo soy mi conejillo de indias también, eh, para eso, pero, eh, platicaba con un chavo en la mañana, y, 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 y de broma me levanto a la playera, trato siempre de estar en buena forma, pero le digo, ay, ¿dónde están los cuadritos? Yo me levanto a la playera, le digo, y, y me dice, ¿qué te pasó? Porque siempre me, y le digo, y le digo, me veré a lo mejor sin cuadritos, pero estoy en la etapa más sana que, que, que he estado, porque ahorita estoy muy, estoy más sano que nunca, este, porque, porque vengo de hacerme estudios, porque vi que estoy bien, porque llevo un tiempo sin ese estrés que te genera, eh, en todos los sentidos, el, 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 el estar en un nivel competitivo, entonces, ahorita estoy en una, en una parte donde estoy sano, donde hice todo de forma correcta, y a lo mejor físicamente no traigo esa calidad muscular que, que traes de una pre-competencia, pero, pues, internamente, este, estoy, estoy sano. Eso es, es otra de las cosas, este, que de repente dentro del medio, llegan como a chocar con los que no están dentro de la industria, ya sea, eh, pues, practicantes de otra disciplina deportiva, o profesionales de la salud, cualquiera que sea, eh, son temas como que de repente bien polémicos, ¿no? Pero es algo que se pone, pues, muy padre, muy, muy interesante, eh, y bueno, para eso viene más adelante una de las, de las preguntas, ahorita te, te comparto, este, en cuanto a ello. Y, bueno, precisamente la pregunta siguiente, Tony, este, ¿puede un atleta competir y ganar, eh, sin el uso de anabólicos esteroideos? Que son los fármacos, digo, para todos aquellos que de repente están más chicos y digan, pues, ¿de qué están hablando? ¿Qué es todo esto? Eh, sustancias farmacológicas que se llegan a utilizar en el medio, este, para lograr desarrollar la masa muscular, testosterona y derivados. Entonces, ¿crees que se pueda preparar, Tony, ahora, hoy día? Porque yo me acuerdo, este, digo, sí, sí he llegado a competir hace muchísimo, Tony, yo tenía 17 años, fue un evento de Morelia, bueno, Morelia, Michoacán, en México, este, y sí, ahí en ese momento sí se podía como, teniendo buena genética, entrenando, comiendo como debe ser y todo, y este, y ahora ya los principiantes ya son otro nivel, obviamente, estoy hablando de, yo tengo 35 años, competí a los 17, pues, yo creo que va a ser 18 años, ¿no? Entonces, por ahí tengo las fotos y todo, y dices, guau, cuánto ha evolucionado la parte del desarrollo de masa muscular. Por eso la pregunta que si hoy día es posible en algún evento, pues, ir natural a un evento local o nacional, no sé. Como tú lo dices antes, había muy poca investigación sobre todo esto del uso de fármacos, y era todavía más difícil encontrar a quien te los vendiera, o sea, era una odisea saber dónde comprarlos, y ahorita, en base a que hay más estudios todavía, hay más investigación, pues, hay más físicos más desarrollados, pero también hay más muertes, ¿sí? Entonces, de que se puede ganar una competencia haciendo natural, se puede, pero te voy a ser muy sincero, tú lo dices, en una cuestión principiantes, hasta en chavitos de 17 años, ya traen el uso de fármaco. Entonces, ya ellos, quieras o no, van un paso adelante del que no lo está usando, ¿sí? Entonces, competir a un buen nivel sin el uso de esteroides, esteroides anabólicos, androgénicos, entonces, va a ser un poco difícil llegar a ese top, ¿sí? Vamos a hablar de una cuestión de a un nivel, a lo mejor amateur, local, pues, puedes dar batalla, pero hay un nivel estatal, a un nivel nacional, a un nivel internacional, pues, realmente, pues, tiene, si quieres ganar, pues, lamentablemente tienes que usarlos, aunque, como platicábamos hace rato, es, entre mejor conozca la parte de la nutrición, del entrenamiento, y entre más jugo le saques esas partes, pues, menos dosis vas a utilizar, o sea, cada vez que tú vayas compitiendo, 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 pues, menos dosis vas a usar, menos dosis vas a usar, porque cada vez vas conociéndote de mejor manera, o sea, esto no es de que cada vez que vas compitiendo es más, 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 más y más, no es, eso te va, es tener un buen entrenamiento, una buena nutrición, te va ayudando a tener una mejor, un mejor aprovechamiento de todo, entonces, competir de forma natural, pues, lo puedes hacer sin ningún problema, es algo admirable, de hecho, hay competencias para, de Natural Body, este, y, y, pues, los chavos lucen muy bien, hay chicos que tienen una genética padrísima, que tú puedes jurar y perjurar que traen, este, su ayuda, pero, en absoluto, se ve muy bien, pero, te digo, en una cuestión ya a un nivel, ya más profesional, un nivel ya de un nivel más alto, pues, sí se, sí se tiene que requerir a la ayuda de, de esas ayudas exógenas, para llegar a, pues, a un mejor desarrollo muscular. Excelente, excelente, gracias, Tony. Y, bueno, la siguiente fue una de las, de las dudas, las preguntas, bueno, más típicas siempre, ya ves que es la, la recomendación, todo esto surge, el hecho de, de invitarte, para aprender, obviamente, que muchos te, te conozcan, y conocerte, pues, más, ¿no?, sobre tu experiencia profesional, en competencias, en académica, y, bueno, surgió a raíz de que hice por ahí en unos videos de TikTok, y no hablé de dos, y solo puse, incluso hice la mención como tal, ¿no?, les dije, esto generalmente se utiliza en la etapa de, este, de, de volumen como tal, en la etapa de hipertrofia, en la etapa de definición o densidad, les dije, esto, no hay como tal, bueno, aunque sí hay algunas bibliografías sugerentes, de utiliza tal, 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 tal dosis como tal, protocolos, pero no algo como consensado, pues, internacional, que tiene que ser así como que, ah, es que si vas a empezar es, este, 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 con esta dosis, y siempre en, en todos va a ser lo mismo, obviamente, eso es lo que, a lo que yo iba con lo, con lo del video, simplemente que conocieran, algo muy general, los puedes ver por ahí los videos, y les puse el nombre de las tres sustancias, nada más puse tres, y algo general, ¿no?, y las, las indicaciones de, de que se asesoren con su preparador físico, en los comentarios les hacía hincapié, y siempre promoviendo la parte de, de, un buen programa, que no tiene, no tiene sentido que utilizaran, pues, ayudas exógenas o fármacos, si no sabían ni comer, ni entrenar bien, este, ni descansar, los pilares como tal, y eso, pues, provocó, como tú sabes, dentro de esta industria, quienes hablamos de, de esta parte, y promovemos la salud como tal, pero las cosas, cuando las hablas como, como son, para ayudar y, y que se minimicen los efectos secundarios y todo esto, y pum, ¿no?, explotan los que no están dentro del tema, dentro de la industria. A veces, este, mira, nadie tiene la verdad absoluta, tanto en nutrición, como en entrenamiento, como en farmacología, no hay blancos ni negros, hay, hay grises, ¿por qué? Porque a veces, por ejemplo, a pesar de que te digo, hay cada vez más estudios, y más estudios, vamos a decir, trodo, de nutrición, cada vez, tú sabes, has estudiado nutrición durante muchos años, cada vez hay más estudios, 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 pero cada vez estamos más obesos, entonces, o sea, cada vez hay más obesidad, cada vez hay más enfermedades derivadas de, pero ¿cómo si hay tantos estudios? Entonces, hay una palabra que, que, que dice Raúl Carrasco, muy, muy, este, que la, que la repite, es a los estudios, hay que hacerle más estudios. Entonces, a veces establecer o dar por verdad absoluta ciertas cosas, caemos en un error, porque a veces dicen, el autor del libro no te está viendo a ti, no te está diciendo a ti, no te está viendo a tu edad, no te está viendo tus necesidades, no te está viendo tu masa muscular, no te, o sea, no te está estableciendo a ti esa teoría que él está diciendo, entonces, la responsabilidad de nosotros como entrenadores, como asesores es esa información, consensarla e individualizarla, el principio de individualidad para cada persona. Entonces, muchos se enojan porque quieren llevar una, una regla, ¿sí? El hilo negro ya está, ya está hecho. Entonces, quieren llevar como una regla para todos y no aplicarlo, a veces no aplica lo que para uno se aplicó, para otro no aplicó. En la cuestión de farmacología hay muy pocos estudios en la cuestión de culturistas, ¿sí? Es tan poquito el estudio que hay, que a veces, pues, son, ¿qué te gusta que hagan estudios con 50 atletas, con 100 atletas, por mucho? Entonces, eso no es una muestra cuando habemos millones de atletas. Entonces, de persona a persona puede haber muchas variables. Entonces, el hecho de que alguien se salga del molde y diga otra cosa, no, ¿cómo vas a decir eso? O sea, simple y sencillamente está un, está un tomo de un libro, edición 9, y en la edición 10 tal vez se puede contradecir lo que dijo en la edición 9, y esto se va renovando, renovando, y luego va para atrás, luego va para adelante. Aunque hay cosas que, pues, también son básicas, ¿verdad? Hay cosas que no, que no las vamos a cambiar, este, pero te digo, hay situaciones donde sí las tienes que individualizar con cada persona, y de repente no decir, este va a funcionarle para esto. Tal vez no, tal vez a esa persona no le funcione así. Entonces, sí el punto es tener una parte de estar receptivo para estar aprendiendo. O sea, como te dije, no hay tonos blancos ni tonos negros. Son tonos grises que van a ir saliendo nuevas, nuevas versiones. Exactamente. Y tocaste un punto que dentro del medio, en todos lados se da como tal, tiene que ver con la persona, más que nada. Pero en esta industria donde el ego, así como los músculos, el ego está inflado, en algunos, no en todos, obviamente, pero en muchos parece que el ego es proporcional al tamaño de los músculos, ¿no? En muchas ocasiones. Y a veces, y en el ámbito de las ciencias de la salud, del profesional de la salud también, ¿no? Por conocimientos y, pero lo ideal y que siempre, hasta en los mismos comentarios les pongo por ahí, es que mantenerse, como dicen, humildes, como dijiste ahorita bien acertadamente, Tony, receptivos, porque obviamente si hablamos de ciencia, pues va cambiando como tal y sobre todo personalizar. Por eso existe entrenamiento personalizado, ¿no? O nutrición personalizada. O contexto, pues como muchos le llaman, contextualizar cada situación en particular para tomar decisiones y ahora sí que es ciencia y la parte de la experiencia como tal, porque también cuenta en esta parte de la preparación de atletas, ¿verdad? Así como la ciencia, la experiencia. Tienes que practicarlo. Te voy a hacer, te voy a hacer, muy sincero, a veces el hecho de aterrizar todo lo que lees del libro, a veces se vuelven esos conceptos del libro que dices, ahora entiendo que esto que estaba haciendo es esto. Yo hace unos días platicaba con otra persona y digo, digo, Dios mío santo, qué barbarie es así hace 10 años. O sea, si hubiera tenido esta información y yo me sentía el mega entrenador, o sea, yo era uf. Y decía, no manches, qué errores cometía. Pero traía mi ego grandísimo. Entonces, es siempre estarse haciendo esa combinación y tanto lo que estoy leyendo, a veces se necesita, aquí sigo, aquí sigo, se necesita no improvisar, pero hay cosas que de repente dicen, esto no viene en el libro. Entonces, cuando algo no viene en el libro, pues se quieren como volver locos. Y esa no es, el punto es saber dónde aplicar, en qué contexto aplicar eso que viene en el libro. Y de repente te sales un poquito del libro y que no te dé miedo. O sea, vas a ver, lo peor que puedes hacer, lo peor que te puede pasar es que vas a aprender. ¿Sí? De los errores también se aprende muchísimo. Entonces, no tener esa parte de temor a experimentar nuevas cosas, ojo, sin aventurarse a hacer locuras. Sí, sí, sí. Y comparto lo que dices ahí, Tony. Actualizar. Ahorita de poquito que me dice que actualizar esta parte. Vamos, esta parte lo cortamos en el video, no hay problema. En el Instituto Socialista Pro. Bueno, si no cierro y vuelvo a abrirla, no pasa nada. Sí, Tony, concuerdo mucho contigo en esta parte, de buscar como el punto medio, como dices, no ser como extremistas. Y a veces eso, algunas personas lo tienen como muy estructurado, como muy sistemáticas. Está bien, está bien hacerlo, porque digo, yo, ¿qué te puedo decir? A mí me encanta también la ciencia como tal. He tenido la oportunidad de publicar artículos científicos, y ahí sí se aplica la metodología, al menos el método científico occidental como lo conocemos, pero eso no lo puedes aplicar en todos los ámbitos. O sea, entonces, ahí sí se necesita una flexibilidad para poder captar más conocimientos y tener ahora sí algo más objetivo crítico, pero que sea funcional ahora sí, porque están como los que dicen, dicen que los expertos de papel, ¿no? Ahora sí que algunos dicen, ah, es experto de papel, él no sabe nada. Pero bueno, los fármacos, en esta parte, ¿quién los hacen, no? Los que estudian, los que investigan, la industria farmacéutica, que se utilicen para otras cosas, ya es otro punto, pero a lo que voy es la ciencia en esta parte, y en el entrenamiento también, también existe la ciencia del entrenamiento, ¿no? Y artículos, pero la otra parte es la aplicación ya de la, lo que sucede en la vida, en la vida real, y no todos de repente tienen como, pues esa flexibilidad para aprender, y eso es donde choca mucho con ellos, y se hace un caos. No, es que exactamente, o sea, es la parte de, de tener esa, esa combinación, el hecho de a veces, hace rato estaba escribiendo acerca de hacer un programa de entrenamiento, y a veces, Rodo, el entrenador empírico, se basa en contar series, repeticiones, que te sientas bien cansado, y que al día siguiente, a veces que viene adolorido, y ese es un mega entrenamiento, y realmente, pues, hacer un programa de entrenamiento, va más allá, o sea, toda esa fisiología muscular, esa cuestión de, de procesos metabólicos, hormonales, que se, que se generan dentro de, de una sesión de entrenamiento, son bien importantes, qué tipo de fibras vas a, vas a atacar, que los sustratos energéticos, todo, todo, todo tiene que ver, y si no conocemos esa parte, pues no vas a, va a llegar un punto, donde, se encuentra como una parte, como una, como una meseta, como una parte donde, te estancas, y ya no sacas a tu cliente de ahí, o ya no sabes de ahí, porque no sabes cómo, porque ya no sabes qué más hacer, ya viste que ya no, te dejó de funcionar, el 4 de 12, o el 4 de 15, el usar, cierto tipo de fármacos, te da un margen de error, grandísimo, grandísimo, por ejemplo, yo hace dos años, mi última competencia, compartí con un atleta, increíblemente lo veía, y decía, wow, y, previo a la competencia, él hacía, todo lo que no se tiene que hacer, previo a una competencia, pero lo veías, impresionante, decías, cómo le digo que está mal, o sea, cómo le digo que está mal, que lo que está haciendo está mal, si lo estoy viendo impresionante, es ahí donde no te, cuando entiendes que no te tienes que casar con algo, pues tienes, oye, ¿por qué le funcionó a él así? Tienes que ver los contextos de cada, de cada persona. Exactamente, Tony, y hay algo que creo que también vas a compartir, Tony, o bueno, al menos así lo pienso yo, que hay cosas que, bueno, algunos lo, 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 le llaman como la Roscience, ¿no? A mí no me gusta ni siquiera etiquetar a nada como tal, pero o sea, a mí me gusta mucho esa parte donde es como la empírica, porque no se tienen, o no se tenían tantos estudios, entonces, en los videos que hago, les pongo, por ejemplo, no sé, la glutamina, que anteriormente, bueno, yo la conocí primero por el ámbito deportivo, pero ahora también ya se utiliza en la clínica, igualmente los BCAs, normalmente se, se utilizaban en, se utilizan en el deporte, y en la clínica también ahora ya se ha visto que tiene un efecto, entonces, hay que estar abierto como tal, ¿no? a todo. Otra de las cosas que también se utiliza en la cuestión de medicina es la testosterona, a veces, y es muy raro el médico que la usa, o sea, es muy raro la gente que de repente la ves, que ya está, que la tienes durante mucho tiempo en el hospital, que ya tiene una atrofia muscular, que ya no trae energía, que trae esa parte ya, ya de desgaste, y ahí entra una, una terapia con testosterona, o la gente que, que tiene una terapia de reemplazo con las personas que ya tienen un déficit de testosterona, entonces, es una cuestión no solamente deportiva, pues también es una cuestión médica, simple y sencillamente que pues, ya, el desconocimiento rodo, sataniza mucho, todo este tipo de cosas, o sea, los tienen estereotipados, de una forma, como que te va a hacer daño, sin saber ni siquiera que es. Exactamente, es mejor tener el, la información como tal, y ya cada quien toma su, sus decisiones. Exactamente. Y otra de las cosas es en cuanto a la parte, por ejemplo, de, es que si cambia de un día para otro, la, la ciencia como tal, los suplementos que de repente, están categorizados en donde no funcionan, al día siguiente, digo al día siguiente por decirlo, unas semanas, que ya nos, ya nos ocupan a veces ni años, y ya, ya aparecen categorías, donde ahora sí, entonces yo creo que los videos, donde de repente compartíamos, que tal suplemento no funciona, o que no se ha visto, que no tiene evidencia científica, y no sé qué, pero, desde cuando se utilizaba en deportistas, y ellos les funcionaba muy bien, pero bueno, faltaba como el papelito, la investigación y todo, para decir, ah, sabes qué, siempre sí funcionó, lo que decíamos que no, ahora sí ya, pero bueno, entiendo que, que requiere pasar el proceso, pues que, que tenemos de ciencia, sin embargo, este, muchos atletas, utilizan, algunos suplementos, que supuestamente, en la evidencia científica, o que quieren que pasen por el ojo de la, de la ciencia, pero les está funcionando, y luego investigamos más, y nos damos cuenta que sí, que tenían este, un efecto, a lo mejor un efecto hasta diferente, ¿no? No digo ahorita de, de nombres de suplementos, porque son un montón de cosas, pero, esto, yo creo que llevan cierto avance, en lo que más le llaman labor science, yo no, no me gusta llamarlo así, se me hace una etiqueta como que muy mala, porque yo aprendo de ambos mundos, desde la parte de libros, de, de artículos, pero también de la parte, de los que yo he tenido oportunidad de platicar, ¿no? Algunos, a lo mejor no tanto como tú Tony, de estar cerca con ellos, pero de lo que, hasta donde conozco, por estar en el medio, y digo, wow, esto es, esto es increíble, yo sí estoy como en el punto medio, incluso otros colegas, también nutriólogos, que satanizan a otros, y que no consuman esto, es, es que es, es todo un tema, ¿no? Es que, te voy a decir, te voy a decir una cosa, a veces los suplementos, dicen, es que no los necesitas, a ver, muchos de los estudios rodos, no están hechos en personas, de deportistas, dicen, están hechos en personas normales, cuando lo normal sería hacer deporte, o sea, lo normal es, no, no debería ser, no hacer deporte, entonces, en personas sedentarias, sabes, que un requerimiento de aminoácidos, de glutamina, hasta de la propia lecarnitina, es mucho mayor, en una persona, que tiene un entrenamiento, y mucho más intenso, ¿sí? Porque una cosa es hacer, otra cosa, una cosa es ir a ejercitarte, otra cosa es ir a entrenar, ¿sí? Las intensidades, todo, el desgaste que tienes, y el requerimiento que tienes, va a ser muy, muy distinto, o sea, no le vas a dar, siempre un suplemento, un complemento, va a derivarse, de una carencia, ¿sí? De algo que no puedas conseguir, de tu comida habitual, pero también esa parte, tiene mucho que ver, el hecho si es un deportista, o no lo es un deportista, entonces, hacemos un contexto general, para todos, y no es lo mismo, tú lo sabes, desde los requerimientos, de proteínas, carbohidratos, grasas, de una persona que no hace ejercicio, a una persona que sí hace ejercicio, entonces, también desde ahí se parte, al uso de algunos suplementos, ¿sí? Entonces, si es contextualizar, en la parte de, de abrirse, porque, a veces, ese, ese punto, te vuelve egoísta, y te casas con una idea, y llega el punto, como tú dices, que lo que, lo que antes decíamos que no funcionaba, después te das cuenta y dices, ay, espérame, estaba en un error, entonces, siempre es, es bueno, el, el preguntarse por qué, quién lo publicó, por qué lo publicó, bajo qué contexto, cuántas personas participaron, etcétera, etcétera. Bien, Tony, algo también de lo que, muchos, este, preguntan, además de los fármacos y todo, que es el, el famoso PST, o famoso Pociclo, y si es necesario hacerlo siempre, aun cuando se tome, dosis mínimas, una, una oxandrolona, por ejemplo, ahora que subí el video, me decían, ¿es necesario hacer Pociclo, con algo tan suave? Eh, mira, el Pociclo, es un proceso que, que, que conlleva, es restablecer por medio de medicamentos, el eje, eh, hipotalámico, pituitario, testicular, así que es el encargado de la, de la biosíntesis de, de, de testosterona, eh, en la encargada de producir testosterona, es necesario, si es necesario, aun así, con puro oxandrolona, o sea, aunque sea esa cuestión, eh, tan ligera, vamos a decir, en la cuestión de los, de los anabólicos, se ha demostrado, que si causa una, inhibición de, de esa, del, del, del eje, del eje hormonal masculino, entonces, si es necesario, por lo general, hacerlo, aunque sea, en la cuestión, eh, mínima de la, de la oxandrolona, pero, también hay que ver, que, eh, en la, en las cantidades, eh, que vas a usar el, el posiclo, y lo que vas a meter en el posiclo, de hecho, el posiclo, si lo haces, eh, demasiado tarde, pues, vas a perder fuerza, tu masa muscular, que con tanto trabajo, creaste durante el ciclo, eh, energía, y también si lo haces, demasiado rápido, esa, eh, ventana, se le llama ventana óptima, de la eficiencia, o sea, yo por mi, por ejemplo, vamos a suponer, que yo terminé mi ciclo, el viernes pasado, hice mi primer, mi última aplicación, yo prácticamente, eh, esta semana, si la hago, realmente no sería lo más adecuado, se tiene que esperar a que esas dosis suprafisiológicas o altas de testosterona y sus derivados, empiecen a caer, para ahora sí nosotros, empezar a usar lo que es nuestro, nuestro posiclo, o sea, hasta en eso tiene su ciencia, no es usarlo luego, luego, ni tampoco decir, ay, pues déjalo uso al mes, ¿sí? Empezarlo demasiado tarde, empezarlo demasiado rápido, tiene sus, sus consecuencias, por lo general, se, eh, se empieza, el posiclo, digo, dependiendo lo que usaste, la, la, la última ocasión, puede ser una semana, hasta dos semanas, posteriores, este, de tu última aplicación, si es necesario, eh, la cuestión de, de, de restablecer ese eje hormonal, aún así sean las dosis pequeñas, porque de cierta forma, tu, tu, tu cuerpo, pues le estás inhibiendo un proceso, así sean en dosis pequeñitas, pero aquí, por ejemplo, Roldo, fueron dosis pequeñitas durante mucho tiempo, entonces, a veces, esa, esa cierta parte de decir, eh, voy a usar poquito, nada más, a veces, ese poquito, trae más, eh, de cuestiones que te perjudiquen, que usar ese, ese mucho, o sea, no es usar ni poquito, ni mucho, sino usar una dosis óptimas, para que, eh, estés trabajando de la, de la mejor manera. Excelente, muy bien, Tony. Y, bueno, mujeres, ¿se hace posiclo también? Las mujeres, un posiclo, como tal, eh, no, no, no se hace como nosotros, este, en este caso, como, como hombres. En las mujeres, pues, realmente, eh, pues, se eleva su cuestión androgénica, y baja su cuestión de estrógenos. Sabemos que el estrógeno juega un papel fundamental en las mujeres, ¿sí? Las protege de muchas cosas, de cuestiones de sus, de problemas cardíacos, le ayuda más a la, a su recuperación muscular, les ayuda a que no, a que no les genere osteoporosis, por ejemplo. Entonces, en la cuestión de, de las mujeres, hay un restablecimiento, pero, en la cuestión también de su, de su eje hormonal, pero a base de recuperar, este, por ejemplo, hay una inhibición de su regla, ¿sí? En ellas llega un punto donde se le, se le llama, es una, mmm, amenorrea, este, de cierta forma, hipotalámica, vamos a decirlo, y se, y se, y se inhibe esa, esa parte, entonces, es volver a recuperar, este, su regla. Por lo general, el, el, el dejar de usarlos, es decir, ya terminó su dosis, se supone que posteriormente, dos semanas, una semana, dos semanas, regresaría su regla, ¿sí? Si, si de cierta forma, no regresaría su regla, pues, si se utilizan por regular terapia, este, pues, con, con estrógenos, este, y, y progesteroná, pues, para regularles esa parte de, de su regla para que les, para que les llegue, porque esa es una cuestión, digo, que les marca un estado de salud, pues, sano. Entonces, no se hace una cuestión de posiclo como nosotros que utilizamos la gonadotrofina, el clomifeno, el bloqueador de estrógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las mujeres, si hacen una, una, un restablecimiento hormonal también, ¿sí? ¿Para qué? Para que les llegue su regla, para que su nivel de, de, de progesterona y estrógenos estén estables, y, y pues, obviamente, Rodo, con eso, pues, van a empezar ellas a agarrar agüita y grasita, pero, a ver, ya regresé, déjame nada más, ve, Rodo, se está, se está cargando, no se está cargando, espérame, adelante, adelante, Tony, espérame, porque no sé por qué no está, no está cargando esta cosa, a ver, déjame, cheque, conectó la, ahí está, lo editamos, no pasa nada, a ver, ya se había desconectado un poco, perdóname, Rodo, ya regresé, ahí, adelante, es que me marcó batería baja, listo, ahí, sí, listo, entonces, sí con las mujeres, sí tiene que haber una, también un, una, un restablecimiento hormonal, con ellas va a ser muy distinto a los hombres, y obviamente con las mujeres, pues, no se utilizan, pues, las mismas sustancias también que con los hombres, pero, te voy a hacer sincero, a veces en los gustos se rompen géneros, y también a la categoría, en este caso a nivel competitivo, que vaya la chica, pues, ya a veces hay mujeres que dices, es que no, yo no te recomendaría esto, pero dicen, no, es que yo quiero, entonces, ya lo que haces es, pues, advertirle de los, de los problemas que pueda haber, y que, pues, ya es bajo su responsabilidad, o sea, al final de cuentas, como hablamos hace unos minutos, de la cuestión competitiva, pues, también con las chicas aplica, o sea, obviamente, por ejemplo, una chica bikini, no, no le veo chiste, utilizar fármaco, a una chica que es física, vamos a decirlo, una chica figura, ¿sí? Entonces, también aquí hay que ver, el hecho de, de, de cuál es su objetivo, y qué vas a usar, y qué vas a estar usando, entonces, con la chica, sí, es una cuestión, por ejemplo, me tocó con una chica hace poquito, empezó su, no, trae una irregularidad en su, de hecho, se les provoca, Rodo, cuando van a, a, a competir, se les, se les provoca, si, naturalmente, vamos a llamarle naturalmente, aunque no tendría que ser así, ellas tienen una menorrea, ya previamente, pues, por todo el estrés, por toda la baja de estrógenos, por todo, pues, ya previo a llegar a competir, pues, casi, casi es un hecho que se les fue a su regla, y si no, pues, se les provoca, que tengan esa menorrea, pues, porque obviamente, pues, no les va a agarrar, esa parte a plena, en plena competencia, o en plena fase de competencia, terminan, regresa a su regla, que sería lo más, lo más normal, y empiezas una, este, terapia, con, con este caso, por regular, se utilizan, algunos anticonceptivos, con, con estrógeno, o con progesterona, o con ambos, o sea, aquí, aquí va a depender, y posteriormente, también, se, se supone que, ya eso va a, nos, nos dice que eso ya, ya es también sus niveles, de, de, sus niveles hormonales, pero también, si es necesario hacer una analítica, porque no solamente, sus niveles hormonales, se van a revisar, también hay que revisar su hígado, sus riñones, su colesterol, absolutamente hacer una analítica, como también hacemos nosotros, o sea, ambos tenemos que tener mucho cuidado, con, con esa parte. Qué bueno, y más, si te digo, la cuestión de, precompetitiva, digo que, el estrés que se genera, es, es enorme. Sí, gracias por compartir esta parte, sobre todo, si aún hay desconocimiento, en el, en la terapia, de, post ciclo, como tal, la PST, digo, por los que he visto, que la gran cantidad de personas, que me han comentado, en, en, las diferentes redes sociales, cuando comparto algún video, que me dicen, este, yo estuve en tal ciclo, pero no hice, la terapia post ciclo, como tal, y así, y ahora más desconocimiento, si hay nombres, ese desconocimiento, pues obviamente, en mujeres también, creo que es donde, no, no cualquiera, o alguien, tiene que estar alguien bien capacitado, como tal, pues para hacer perfectamente, esta, pues esta regulación hormonal, o el equilibrio, de nuevo, o no, la homeostasis, para regresar. Y es que, busca el equilibrio, digo, con los hombres, pues se genera ese hipogonadismo, que se les genera, y con las mujeres, por lo general, yo, yo me ayudo con, con alguna ginecóloga, o ginecólogo, para establecer esas partes, y que, pues también la mujer, se vaya a hacer esa revisión, y que sea el ginecólogo, el encargado de, de, de checar esa, obviamente, pues también no, debe tener el conocimiento, de lo que se va a estar haciendo, ¿sí? Entonces, como digo, es, es ayudarse, no se puede ser especialista, en todo, o sea, tenemos que, ayudarnos también, de los profesionales, de su área, y, y, y ver también, con otros, como hombres, pues checar los niveles, totales, de, de testosterona, en nuestro cuerpo, entonces, ver que, que ya están bien, porque, por ejemplo, se pasa mucho, Rodo, que la gente no hace el posiclo, y después, ya, trae muchos problemas, aparte del hipogonadismo, que traen, la cuestión, falta de, de, del apetito, del deseo sexual, de, la, la libido, basta, o sea, muchas cosas, que acarrean, y que, créeme, Rodo, que, que a veces en chicos, de 20, 22, 23, 25 años, que es para que estuvieran, pues, a todo lo que dan, y ya traen esos problemas, pues, y ya te habla de, de ese, de esa parte, de la importancia que tiene, el, el PCP, digo, hasta para el hecho de mantener, esas ganancias que tuviste, y si no, pues se van a ir, entonces, adiós por la inversión que le tuviste, durante, durante meses. Exactamente, muy bien, Tony, por ahí comentaban algunos que, no sé, tal vez con, con cierto desconocimiento, que decían que ya el eje, ya no se regulaba, que aunque utilizaras, un ciclo, o utilizabas testosterona como tal, ya no, ya no regresaba a los niveles normales, pero tal vez fue algún comentario, muy generalizado, o tal, o, he conocido como tal, bueno, tú, en la experiencia como tal, por solamente utilizar un ciclo, puede ocurrir esto, o esto puede ser más bien, ya con el, con el uso, el abuso como tal, en los años, de restablecer nuevamente, el equilibrio hormonal, y el eje. puede, digo, puede ser, este, con, con el, con uno, porque no vas a saber cómo va a reaccionar esa persona, este, o, o con muchos, realmente un ciclo rodo, pues se comprende, pues de muchas semanas, entonces, no, mira, una analítica para deportistas, no son los mismos parámetros, para una persona que no es deportista, dentro de lo que cabe eso mal, puede ser algo óptimo, sí, por ejemplo, en la cuestión de, de los niveles de las enzimas hepáticas, a veces el hecho de, de tenerlas elevadas, no, no es propiamente, del uso de, 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 de anabólicos, también es el hecho de, del mismo entrenamiento, genera esos residuos, que pues las elevan, entonces, son muchos parámetros, que a veces nos falta, ver en la cuestión deportiva, por ejemplo, he hablado con uno de mis coaches, le digo, mira, en uno de mis estudios, que me tomó hace tiempo, digo, es que esto me salió alto, es que, dentro de los, de los parámetros de un culturista, esto es normal, sí, esto es normal, a lo mejor, como te dice, la cuestión de, del eje hormonal, de la cuestión de, de, de total de testosterona, pues no va, no va a estar en un nivel tan óptimo, pero va a estar en un nivel aceptable, en un nivel donde, pues, no, no, no pasa nada, y por eso también llega un punto, donde, al menos, no se recomienda estar toda la vida bajo ese estrés, o sea, también llega el punto, donde te vas a retirar, pues, ya, gracias, y, y te la vas a aventar, pero también el hecho de, de prolongarlo, por ejemplo, hay que, hay que también checar con las personas que ya rebasan los 40 años, pues, la cuestión de su próstata, y más si están usando anabólicos, y ya personas que tienen 60, 65 años que siguen con el uso, pues, ahí sí, sí va, es, es cuestión de, de estar revisando, pero con este, en esa cuestión, es como te dije, conforme vas avanzando, se supone que vas optimizando mejor, de mejor forma, de mejor forma, es como cuando vas a empezar un plan de, de, de nutrición, el principiante le da más, más proteínas, que el avanzado, ¿sí? Dices Tony, pero como si el avanzado, pues, necesita más proteínas, pues, ve que cuerpo, eso, no, esa cuestión misma pasa con la, con el esteroide, o sea, ya vas avanzando, y cada vez vas usando menos, 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 y vas optimizando, de mucho mejor manera, tanto tu nutrición, como tu entrenamiento, ya esa parte, de tu masa muscular, por ejemplo, Rodo, pongo un ejemplo, Dexter Jackson, 50 años, tú verlo, y Dexter Jackson, no lo ves que se ande a matar, yo lo, yo lo vi entrenar, en Benis, en Los Ángeles, y no lo ves, o sea, entrena duro, pero no lo ves, matándose, ni nada, o sea, aquí no se trata, no siempre gana, el que más inyecta, el que más entrena, el que más come, gana, y es el número uno, el que mejor estrategia tiene, el que mejor optimiza, lo, lo que vas a hacer, o sea, desde el hecho que vas a usar, un, este, ciclo, las dosis que vas a usar, hay que equilibrar, equilibrar esa parte, se le llama, un ratio anabólico androgénico, cuando vas a meter tu ciclo, o sea, hay que saber muchas cosas, al momento de, de, de preestablecer un, un ciclo de esteroides, que digo, es leer, 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 y leer, o sea, apoyarte de gente profesional, también en el ámbito, como lo, puede ser un endocrinólogo, puede ser, este, un inmunólogo, para los chequeos, este, de nosotros, como hombres, igualmente con las mujeres, o sea, es checar un, un mundo, de cosas, que no solamente, es cuántos mililitros, te vas a poner de trembolona, con denantato, y, y, y primobolán, y, y masterón, y, y oximetalona, exactamente, no lo van a hacer, yo nada más dije sustancias a los locos, así como los videos que te digo, donde se hace la mención solamente, este, sin hablarles ahí de dosis ni nada, y sí, qué bueno que tocaste ese punto, porque, y sobre todo, que la persona, este, que interprete, esas analíticas, o esos laboratoriales, pues sean, este, personas que, que comprendan al menos, o que estén dentro de, ¿no? Eso sería como lo ideal, algo tan sencillo como lo pusiste, con lo de las enzimas, u otros ejemplos, como la frecuencia cardíaca, ¿no? En algún deportista de alto rendimiento, pues lo puede interpretar como bradicardia, o, o, que está, este, menos pulsaciones por minuto, cuando, pues es un atleta, hay que, hay que conocer el contexto, otros. O la cardiomegalia, el crecimiento, que, que se da de repente, en el, en el corazón, que de repente, hay que verlo. La particular izquierda, por los, por obviamente el bombeo, y la deficiencia que tiene, o el otro, la presión arterial, que está, generalmente, puede ser que a lo mejor, un atleta, aunque sea culturista, lo mantenga dentro de lo normal, pero generalmente, también manejan presiones altas, y no es algo patológico, pues, es. Sí, pero, pero es algo que, por ejemplo, Rod, para eso se hacen los, los descansos, los restablecimientos, porque de hecho, hay otra parte que es, del posiclo, hay otra parte que es, que es, se le dice como sobre, posiclo, como on ciclo, sí, como, es una parte que viene, posterior, a la, a la que es el posiclo, que es el, seguir restableciendo, por, a parte de una base más natural, de suplementos, o sea, sigues, en esa parte de restablecerlo, o sea, terminas tu posiclo, con medicamentos, y sigues de una forma más natural, con tu restablecimiento de testosterona, con tu regeneración hepática, con tu limpieza de riñones, la sigues usando, por ejemplo, en la cuestión de, al terminar tu posiclo, sigue esa regulación posterior, o sea, no, no terminas en el posiclo, sigue todavía, sí, o sea, continúa, entonces, si es, algo que, que, que decimos, ah, ya terminé el posiclo, ahora sí, no, sigues, en esa cuestión ahora, con otros productos, ya que son más, más naturistas, ya que son suplementos, ya son vitaminas, vas regenerando, entonces, sigue esa, sigue esa cuestión de, de recuperación, y llega un punto, por ejemplo, Rodo, que también nosotros, bajamos nuestro consumo, también de proteínas, porque a lo mejor, nuestra orea, y nuestra criotinina, salió alta, pues también bajamos el consumo, porque ya no hay esa síntesis, de proteína que había, este, o esa asimilación con, con el, con la testosterona, pues ya no lo estamos usando, pues también le bajamos ese estrés, a nuestra cuestión, a nuestro sistema digestivo, a todo, bajamos ese estrés, lo, 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 lo neutralizamos, lo neutralizamos, y también comemos, por eso también existen las fases de descarga, en el entrenamiento, toda esa parte que va regularizando, no solamente, en la base de dejar de utilizar esteroides, sino vas, desde bajar, la cuestión de los, alimentos, de las ingestas que tienes tan grande, y ya está, llega al punto, donde solamente, te la llevas con, con comidita, dejas un ratito, no porque tengan, algo malo los suplementos, pero pues también los dejas un ratito, y vas regularizando, y, vuelves a iniciar, o sea, el punto no es mantenerse, hay gente, que no hace posiclo, el que nunca deja el ciclo, o sea, nunca están en posiclo, porque siempre están en ciclo. Sí, 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 no, pues sí, es todo un tema, y hablando, por ejemplo, de estos temas, Tony, este, tú crees que es, irresponsable, por ejemplo, de compartir así contenido, no hablar de dosis como tal propiamente, porque creo que sería como incitar, pero simple y sencillamente hablar, de lo que ocurre dentro del medio, solo como con fines de conocimiento y de difusión, ¿crees que podría ser en algún momento irresponsable el hacer esto? Al contrario, tiene que ser responsabilidad, y tenemos que saber del tema, si a lo mejor no manejarlo al 100%, pero sí saberlo, Rodo, porque nos va a llegar gente, que va a llegar a lo mejor dañada, va a llegar gente que está usando, va a haber gente que tenga la curiosidad, y tenemos que guiarlos, ¿sí? No tienes que, no porque alguien llegue a tu consultorio, y te diga, es que quiero usar, no, vete de mi consultorio, no, a ver, te voy a guiar, este, ok, ¿quieres usarlos? Porque va a haber gente, Rodo, que si llegó contigo, y tú le dices que no, o sea, yo no, no te puedo asesorar, se va a ir con otra persona, y le va a decir que sí, y tal vez esa persona, no tenga ni la menor idea, y lo va a dañar, ahora sí, entonces, tú llegas contigo, tienes el conocimiento, pues lo vas a guiar, lo mejor posible, lo vas a guiar lo mejor posible, para que tenga, pues, el menor daño posible, que, 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 que se pueda generar, y esa es la parte de que tenemos que tener esa parte de conocimiento, y saber guiar a esas personas, o sea, no les tienes que decir forzosamente, sí, úsalo, porque va a llegar al punto, que te lo puede decir, al menos, eh, con mis clientes, te lo puede decir, eh, a nadie yo, le recomiendo el uso, sí, o sea, yo no, métete, no, pero, me dicen, Tony, quiero usar, o ya estoy usando, claro, ah, ok, mira, mira, vamos a hacer las sillas, si ya está, mira, este, que estás poniéndote, cuánto te estás poniendo, ok, terminando, hay que hacerlo, hay que hacer los estudios, y ya los guías, sí, porque también, me ha tocado, Rodo, que chavo, me tocó, es un chavito, 15 años, me estaba preguntando por el costo de unas sustancias, este, porque ya estaba listo para él, para usarlas, nada más si querías ver, y yo, 15 años, sí, entonces, tu testosterona está al mil millones, o sea, sí, qué diablo, quién diablo está, entonces, es ahí donde tenemos que entrar nosotros, y si nosotros decimos, chavito, es que yo no sé, mejor vete esto, lo otro, pues, qué va a pasar, que no, que ese niño se va a echar a perder, entonces, mejor, mira, sabes qué, no tiene nada de malo, pero primero vas a hacer la silla, así, así, cuando llegues a un punto, pues vemos qué puedes usar, es una parte de orientación, porque sí se ocupa, porque como te vuelvo a decir, ha habido muchas, a pesar de que ya hay más investigación sobre el uso de fármacos, también hay más muertes, hay más muertes, este, por ese mismo desconocimiento de chavos, que te digo, es, de verdad, hay muchos chavos que tienen problemas, tanto, por ejemplo, de acné severo, ginecomastia, o la cuestión de su, de una irregularidad, de irregularidad en su eje hormonal, donde te vuelvo a decir, 25, 23, 21, 24 años, decirme, sabes qué, es que, pues ya nomás no me funciona, entonces, es ahí donde tenemos que, es, es una parte responsable, sería más irresponsable, no, no, no saber el tema, y no guiar a esas personas. Excelente, sí, te pregunto, de manera puntual, y te dejé hablar, Tony, porque con los videos, digo, yo creo que va a haber muchas personas que hablan de esto en redes sociales, no solamente yo, pero no son muchas como tal, en proporción, como si yo hablo de algo de nutrición general, o, o métodos de entrenamiento, o biomecánica, a lo mejor es un poquito más común de repente videos, que hablar ya de estos temas, que sí los hay, pero son pocas personas, entonces, por ahí, este, comentaban, pues de todo, había comentarios de todo, y siempre les hacía énfasis en los comentarios, de hecho, siempre les decía que, no las utilicen, utilicen la parte más natural, o hasta que lleguen a su potencial genético, y ya sobre eso después se puede ver, exactamente así como tú lo comentaste, pero como a veces es información parcial, o si de repente solamente ven un pequeño video, pareciera que fuera promoción para algunos, pero lo que estuve checando, que eran las personas que no estaban pues dentro del, del, con el conocimiento del fitness, aún siendo profesionales de la salud, o no, y entonces, pues exactamente es lo que yo les compartía, el hecho de que a veces también me preguntan a mí, o simplemente ya vienen, y ya están utilizando el fármaco, pero ya no saben cómo hacerlo, cómo seguirlo, o que a lo mejor el entrenador que no estaba bien capacitado, pues generó daños, y si hubo varios a raíz de los videos que me comentaron, es que me pasó esto, me sentí mal, y muchas cosas, ¿no? Entonces, pues es mejor, es lo que les digo yo en el consultorio, cuando lo hago presencial, o si no en línea, simplemente, que me pregunten, y eso no tiene costo decir, ah, es que tengo tentación, me las ofrecieron en el gym, y quiero, pues a ver que son buenos o malos, o, o cómo usarlos, y ya se les explica los pros, los contras, y ellos toman una decisión, es mejor, como dices, una decisión informada, pero bueno, de repente no todos, eh, tienen como esa, ese punto de vista, o dejan de repente de ser objetivos, con lo que uno quiere transmitir de repente en el video, que es promoción de salud, pero obviamente hay que tocar estos temas, y es donde dejan de ser objetivos las personas, y como que parece que ya va como más personal, como guerra de egos, en el caso de los que son profesionales de la salud, y, y te dicen, ah, pues no, nada más hablas de eso, pero no les dices que les va a pasar, no sé, atrofia testicular, y tal, tal, tal cosa, cuando tengo en el siguiente video, pegadito a donde está el de los ciclos, el de efectos secundarios, ¿no? Y vienen ahí como 15, hay más, pero bueno, ahí les puse como 15, y ya, entonces, a veces el, el tener como información de maneras, sesgada, o imparcial, o juzgar antes de tiempo, pues no, no nos hace crecer, y una cosa, está padre, tener debate, ¿no? Un debate, pues es este, una discusión organizada, y eso, pues yo estoy abierto para, para todo, tanto así que lo comento, cuando veo que no es como un comentario de hate, sino es, ah, es que sabes qué, no les estás diciendo esta parte, y ya les digo, ah, mira, no sé, doctor, porque ha habido médicos que me comentan, de químicos, y de diferentes, y ya les explico, ¿no? Ya cuando algo es como que, se sale de contexto, y como que parece que ya es como envidia, o algo muy personal, ¿para qué les contestas? La idea es que crezcan, porque la gente sí lee los comentarios, y a veces, afortunada, o desafortunadamente, se deja guiar también por los comentarios, más que por el post mismo, lo que, a ver qué es lo que opinan los demás, ¿no? Sí, sí, pero parece que, yo sé que es como todo un reto, meterse como al, al terreno, ¿no? Así de, y robo, te metiste en un terreno, donde vas a salir con mucho hate, tanto así, que otros nutriólogos que han hecho, de repente, ya no veo que publican nada, no sé qué pasaría ahí, pero, pues acá son, este, es simplemente conocimiento general, hasta les pongo una nota ahí, consulta a su médico, o les digo, ¿quién debe preparar a un atleta? Hice un post, donde dice, ¿quién debe prepararlo? Obviamente, el entrenador como tal, pero sobre todo el equipo, el equipo de trabajo, como ya no lo mencionaste tú, donde está el, el químico como tal también, está el médico del deporte, está el nutriólogo, está el preparador, y algo que de lo que se olvida mucho, es el psicólogo deportivo, y del fisioterapeuta también, que a veces les dicen, no, pues es que tú, tu carrera, ¿para qué? Por ahí vi un post, y yo dije, uy, no, esta persona no, no hace ejercicio simplemente para decir que, que un rehabilitador físico no sirve de nada, no, hombre, pues te salva la vida. La, la cuestión, la cuestión psicológica es algo, bien, este, importante, Rodo, y, y para rescatarlo, lo otro de los chicos, cuando van empezando, a veces los muestran como el, como la fórmula mágica, dicen, aquí está, mira, con esto te vas a poner, y decir, a ver, si esto es lo, lo, lo mágico, pues, ¿por qué me lo estás dando así nada más? ¿por qué no lo usas tú? O sea, es una cuestión que hay que, hay que cuestionarle mucho a la gente por bajo, porque él sí, porque hay gente que sí, de plano, sí te lo sugiere, y, y, y esa es una cuestión, como profesional no puedes hacerlo, ¿sí? no puedes sugerir, más sí puedes orientar, ¿sí? Puedes orientar a las personas, y, y en esa parte es, es muy rescatable, y, y pasando a la cuestión, eh, psicológica, eh, es algo bien importante, porque a veces, eh, en la cuestión precompetitiva, Rodo, es donde falla la, donde fallan las personas, eh, a veces, es donde, donde les falta trabajar la cuestión psicológica, porque, entre más te acercas a la competencia, más vas buscando, pretextos, para no llegar a la competencia, entonces, es una parte, que también se debe de trabajar, y entre mejor equipo de trabajo tengas, mucho mejor va a ser el resultado, a mí a veces me toca, que me dicen, Tony, me ayudas con el entrenamiento, y no me piden que les ayude con la nutrición, porque ellos ya tienen su nutriólogo, y, y no pasa nada, o sea, pues si ellos quieren tener alguien que les ayude a su, a su entrenamiento, a su nutrición, a su, a su recuperación, a su, pues, es algo, ni irrespetable, y al contrario, pues, los profesionales, Rodo, así están, eso es una cuestión profesional, y a veces en ese contexto, a mí también me pasa, Tony, y yo prefiero, por ejemplo, si se acerca alguien que va iniciando, o que ya tiene tiempo, pero el entrenador le dice, ah, mira, yo te ofrezco una rutina, yo mismo les digo, ¿sabes qué? acéptala como tal, porque si está dispuesto la persona, o a veces gratis, le dicen, ah, yo te voy a ayudar en el entrenamiento, y les digo, si quieres, yo te manejo nada más la pura planta de alimentación, la pura dieta, y aprovecha que el entrenador está dispuesto para ayudarte, porque no todos, así como hay nutriólogos que de repente puedan ser celosos en su área, o que creen que se sabe todo, en la parte del entrenamiento también como que de repente hay ese celo, y vaya que yo respeto mucho, pues obviamente todas las profesiones, pero yo también soy como nutriólogo y entrenador personal, también a los entrenadores, cuando algo les dicen, me meto, pues meto el fuego por ellos, igual que los nutriólogos, porque pues somos colegas entrenadores, entonces les digo, ¿sabes qué? sí, aprovecha, aprovecha que te está ayudando, sobre todo porque hay unos que son de, ya sea de otras ciudades o de otros países, y pues para que estén al pendiente de la técnica, les digo, no, 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 aprovechalo, porque hay otros que no, si yo les marco la rutina, de repente cada quien tiene su criterio, y les digo, no, mejor con él, llévatela, y vamos a trabajar. Exactamente, eso es, eso es algo idóneo, y no tiene nada que entre, entre dos mentes trabaja mejor que un arrojo, siempre. Siempre. Y Tony, ¿tú cómo te sientes con las competencias, en el periodo precompetitivo, de tus competencias, en cuanto a la parte psicológica, emocional, qué pasa por la mente de Tony, un mes, una semana antes, y el día de la competencia, ¿cómo te sientes, cómo se siente? En la cuestión precompetitiva, Rodo, pues viene de una, estás en una etapa de restricción, ¿sí? De restricción energética, estás en una etapa de descompensación de muchas, de muchas cosas, empieza, de, empieza descompensación hormonales, descompensaciones a nivel, como te digo, a nivel energético, es una etapa donde, te digo, la cuestión del mismo estrés, te empieza a, a tratar de, de desenfocarte, ¿no? A veces, el hecho de que, ya no duermes, a veces ya te estás despertando mucho, a veces esa deficiencia de, de glucógeno que tienes, que es necesaria para tu cerebro, para tu corazón, para tus funciones vitales, ya no, no, no carburas, te sientes hasta lento para, para, para reaccionar, es una etapa bonita, pero a la vez de mucho control mental, de mucho control mental, porque de verdad, ya estás donde te duele todo, estás en una parte, que sí estás, descompensado totalmente, porque se busca esa descompensación, para después súper compensar, y te empieza a ver mucho mejor, obviamente, en, en tu competencia, pero, si es una etapa, eh, que debes de, de tener mucho descanso, que debes de, eh, a veces, te vuelves muy irritable, obviamente, la gente a veces le atribuye mucho irritable, y de repente hasta agresivo, eh, mucha gente, pues, le atribuye eso a las altas cantidades de testosterona que se usan, pero, yo, por ejemplo, hablando de mi experiencia, eh, yo, le atribuyes más a eso, por, eh, la falta de, de alimento, sobre todo de carbohidratos, sobre todo que se hace una restricción calórica muy fuerte, y, y, Rodo, yo creo que todo el mundo traemos hambre, y queremos matar al mundo, o sea, no necesariamente tienes que ir a competir, imagínate tener hambre, durante cuatro semanas, y todavía la última semana, traes todavía mucho más hambre, pues, andas queriendo que no te hable nadie, para, para no pelearte, pero, algo que yo les digo a las personas, y que, un, me lo dijo una vez un pro, me lo dice, yo le digo, oye, ¿cómo lo haces tú, pues, para, pues, las semanas previas no andar mal? Y me dice, nadie te tiene a fuerzas, me dijo en otra palabra, pero no lo voy a decir, nadie te tiene a fuerzas en esto, ¿eh? uno está por gusto, ¿sí? Uno no toma agua, por gusto, aunque, te digo, relativamente no tomas agua, porque estás siempre, estás tomando poquita agua, uno, este, no come ciertas cosas, por gusto, ¿sí? Nadie te está obligando con una pistola, hey, no vas a comer, o sea, esa es la parte que debemos de entender, como atletas, que no tenemos que someter, a las personas, por ejemplo, que están cerca de nosotros, que es nuestra familia, a decirle, compréndeme, 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 no, o sea, es una cuestión, donde entra una cuestión muy mental, Rodo, por eso tendríamos que tener una persona que nos prepare psicológicamente para esa etapa, aguantar el estrés que se está generando, porque estás buscando la forma de desertar, sobre todo, yo siempre he dicho que en una competencia, prefiero mil veces que me dé hambre, a que me dé sed, sí, o sea, es impresionante, estás en un estado de deshidratación, un estado descompensatorio, un estado donde no estás comiendo, pues mucha comida, o sea, pues es un estado de bastante estrés, pero entra una cuestión mental, una cuestión que no viene en los libros, no hay un libro que diga, a ver, dentro de la pre-competencia te vas a comportar, el día uno así, el día dos así, el día tres te vas a sentir así, el día cuatro no, cada quien hay gente que se va a sentir distinta, aunque te hubiese algo bien cierto, y lo dice un culturista también muy famoso, si tu cara no parece a dos horas antes de morir, no estás bien preparado, o sea, yo siempre he dicho, cuando vas a una competencia, y al más demacrado que le das la cara, témele, ese sí, témele, porque viene, viene bien preparado, hay que, si nos ves acá nosotros bien todavía chonchitos, y que, jugando, y riéndonos, pues es que nos faltó, entonces, esa es una etapa bien difícil, pero bien, que debes de estar bien concentrado, que te debes de arropar con tu familia, y que obviamente debes de tener muchos cuidados, y en esta parte, sobre todo los entrenadores, preparadores, nutriólogos, que son responsables, es gente que todo el día te está mandando mensajes, cómo estás, cómo te sientes, cómo vas, o sea, todas esas cuestiones, es muy importante la semana previa, para que no te desconcentres, ¿por qué? Porque un mal, un mal movimiento en tu dieta, sobre todo, pues puede echar a perder toda tu preparación de meses, de semanas, entonces, sí es algo muy, muy importante el, el tener ese control, sobre todo mental, en esa semana, porque te voy a hacer, te voy a ser muy sincero, hay gente que, que de plano, no aguanta más, y se da el atracón de comida, sobre todo pasa con la gente, que es, que es novata, principiante, o gente que ya no aguanta la serie, y un vámonos, y quieras o no, pues echaste a perder ya, dices, como por una comida, pero como estás buscando esa parte, de supercompensación, para lucir, allá arriba, que esa parte, no lo digas previos, pues, sí ha pasado, entonces, sobre todo con la gente, que va empezando, es tener esa flexibilidad, por eso te decía al principio, no es lo mismo una persona, que va iniciando, una persona, que ya trae el colmillito, este, tienes que ir inculcando ese gusto, y solito la persona, le va a ir, va a ir haciéndose disciplinado, pero cuando, te vuelves el terror, de tus, o el verdugo, de tus propios clientes, pues va a quedar bien espantado, y decir, no quiero volver a competir, en toda mi vida. Sí, y algo que dijiste, importante Tony, también para que muchos, se lo conozcan, es que el físico, les cambia como tal, o sea, si se da ese atracón como tal, o mayor cantidad de líquido, puede ser en cuestión de horas, y cambia, cambia el físico como tal, si tenías el abdomen definido, ya se presenta el agua subcutánea, porque estar este, consumiendo más carbohidratos, o sea, si hay un cambio como tal, eso le pasó a un conocido, le platicó su experiencia, y dice, iba muy bien, y al día siguiente, no sé si a los dos días, o un día, pero dices, bueno, es que tanto puede cambiar el físico, si ya está, la puesta a punto, si ya está bien, pero dijo que le cambió totalmente, que su preparador le dice, pues qué te pasó, o sea, ibas bien, y le cambió el físico, algo, algo nada más como comentario, ahí para que, para que lo conozcan, todos los que no están por aquí. Es, la parte, la parte del estrés, sí, es algo que nos pega también bastante, el hecho, no recuerdo qué culturista es, de hecho está en un documental, creo que es con Ronnie Coleman, al que le dicen, no me acuerdo, para Noche de Mentiras, y le dice, y prácticamente, se mete al cuarto con otro culturista, de los que eran los campeones en ese tiempo, y pues se mete para decirle, oye, cómo lo haces, pues para ganar, nomás no gano, y le dice, mira, siéntate ahí, tómate, y le sirvió una copita de vino tinto, y platicaron, se relajaron, al día siguiente esta persona gana, es, qué pasó, cero estrés, sabes que la cuestión de los glucorticoides, de la cuestión del cortisol, va a jugar un papel importante, o para verte bien, o para verte mal, entonces, no quiere decir que va a estar bien relajado, y jugando, y bromeando, no, concentrado, sin estrés, y relajado, otra de las cosas que le falla a la gente, Rodó, es que quiere arreglar todo, el, el día, previo a la competencia, o el día de la competencia, diciendo, déjame a tiburros de diuréticos, déjame como mi rebanada de pastel, y deja, dejo de tomar agua, y shalala, realmente, Rodó, venimos de una etapa, descompensatoria, de muchas semanas, y no vas a recuperarlo, en un día, de un día para otro, no, no vas a cargar, o sea, ni aunque te comas una vaca, o sea, no, no lo vas a hacer, es por eso que, que se debe llevar esa parte, gradual, para que la persona pueda, tener una buena preparación previa, o sea, son muchas cuestiones, que a veces la gente dice, la magia de la carga, no, o sea, realmente, no a toda la gente, le va a pegar una hamburguesa, hay gente que sigue comiendo su dieta, y se ve muy bien, hay gente que se come un pastel, hay gente que te dije la otra vez, como te dije hace rato, o sea, esta persona que dije, no manches, está haciendo todo mal, y lo veo impresionantemente bien, pues, como le digo que está haciendo algo mal, entonces, son estrategias que, que te digo, lo vas generando, con la experiencia que te va dando, la parte precompetitiva, pero algo sí te puedo decir, que, que en este caso, con los chicos, me ha tocado llevar hasta, seis, siete chavos, una competencia, y te puedo asegurar, que con los seis, siete chavos, no hago lo mismo, en la cuestión de semana previa, con cada uno, manejo protocolos distintos, no hay una cuestión, que digan, yo una vez le pregunté a, Fakri Mubarak, un preparador, es el preparador, que tiene más carne pro, en los Estados Unidos, y, y le digo, oye, y cómo lo haces, en la semana previa, me dice, es que no te puedo decir, dice, pero no porque no quiera, sino porque, tengo que ver al atleta, tengo que verlo, para ver qué voy a hacer, exactamente, entonces, es ahí, que no, no hay un manual, o sea, no hay, la cuestión del culturismo, Rodo, es bien difícil, porque, no hay tantos estudios, en culturistas, o sea, hay, hay deportistas, pero no especifican, si es un, 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 de atletismo, un jugador de fútbol, son deportistas, entonces, no es lo mismo, un, un, una persona que, que, que practica, atletismo, una persona que, que practica culturismo, entonces, si es mucha cuestión de apreciación, en, en las reacciones que ha tenido cada atleta. Excelente, Tony, Tony, ¿qué culturista admiras, o culturistas? Mira, por físicos, por físicos, este, físicamente, me, me encanta, la cuestión de, de Flex Lewis, es mi, mi ídolo, mi idolazo, y, espero, eh, primeramente Dios por ahí conocerlo, hayando pláticas de, él está en Miami, y, está en Florida, mejor dicho, entonces, Flex Lewis para mí, es una persona que, eh, he platicado poquito, porque con él, por Instagram, he tenido la humildad de ahí, de contestarme algunas cosas, es una, de las, personas que admiro mucho por su físico, eh, pero sobre todo por la calidad de persona, que es una persona muy, muy atenta, la gente que me ha tocado, que me platique de él, pues, es una persona, que admiro mucho, hasta como es, este, en casa, como papá, eh, otra, otra otra que admiro mucho, que me gusta mucho su físico, es Dexter Jackson, precisamente, Dexter, que es una, un físico muy bonito, eh, y en la cuestión de preparación, atletas que se me hacen muy buenos, este, muy inteligentes, eh, para mí, Milos Arce, Milos Arce, es una persona que, que admiro mucho, que me encanta sus métodos, que aparte, que tuvo un físico muy padre, es un, un atleta que es muy, muy inteligente, y otro atleta que, que digo, que también admiro bastante, pues, es mi, mi maestro, mi coach, Raúl Carrasco, que es uno de los atletas más inteligentes, que hay en el mundo, que te maneja los temas muy, muy buenos, eh, con Raúl, nos toca a veces sentarnos a platicar, o ya, con él, compartido muchas ponencias, pero es un, es impresionante la cantidad de información que manejas, sin ver una presentación, sin verte un libro, él, él está aquí, sí, hablando, 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 entonces, para mí, como ahí en los, en YouTube, desde hace algunos años, ya cuando supe que estaba preparando, te dije, guau, qué padre, pero sí con él, este, sabe muchísimas cosas, todo un científico, y un culturista, la verdad que sí. No, es una de las personas, mira, pero tiene una humildad, Rodo, eh, impresionante, Raúl es una persona que odia a los tecnicismos, eh, es una persona que es muy simple, él, él siempre dice que habla con el corazón, y es una forma que le entiendes muchísimo, es, es muy, muy, muy buena persona, Raúl es, eh, es una persona que te transmite que he hecho muy buena relación con él, eh, me dice, dice que yo soy su hermano mexicano, y él es mi hermano español, nos, nos parecemos de muchas cosas, pero nos apreciamos bastante, nos hemos tenido un cariño muy, muy, muy padre con él, con él, con mi familia, yo con su familia, es un tipazo de persona, una persona muy inteligente, eh, otra persona con la cual me ha tocado por el idioma también, eh, trabajar, y que, que, que también se ha de mucho gustado va de él, es una persona también muy, muy preparada, este, que, 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 que también es muy simple para, para explicar a la gente, me gusta mucho, y otra persona que, que a lo mejor lo conoce más como atleta, como preparado, como atleta, pues, digo, José Luis Graham, que, que es una persona que tú, te ha tocado, yo creo, leerlo, Rodo, que también te simplifica la vida hablando, entonces, para mí son, pues, mis, mis, mis personas que, que admiro mucho, hay más, hay más atletas y más, más entrenadores muy buenos, muy, muy buenos, eh, por ejemplo, Charles Glass, un entrenador muy bueno, este, pero de ahí en fuera, digo, son mi, mi top en la cuestión de, de, de culturismo y de atletas hablando, pues, son ellos. Claro, excelente, Tony, no, muy, muy bien, gracias por compartir toda esta parte, Tony, y Tony, bueno, dentro de lo que, dentro del ambiente, este, tan bonito, eh, pues, tiene la, tiene la parte de los bemoles, como dicen, ¿no? Eh, el, cuando ven un cuerpo atlético formado, este, de hombro o de chica o de mujer, pues, genera de repente en algunas personas como cierta envidia o el hate, ¿no? Que ya va, ya va directamente a, ya no, como te digo, como te decía, ya no está tan, tan objetivo para decir, ah, mira, como que le falta esta parte o puedes trabajarlo, que es lo que a veces nos pasa a los que nos gusta el físico, eh, constructivismo y fitness, y ves a alguien y dices, wow, mira, esta parte, esta chica tiene buena genética o este cuate tiene buena genética o así, ¿no? Este, ya estás así como queriendo preparar para competir, obviamente, pues, no todos van a, con ese objetivo, es un, un mercado, un segmento, pues, muy, muy pequeño en comparación, eh, a los que, eh, a los que en proporción solamente quieren, pues, verse bien, ¿no? Verse fit como cuerpos o modelos de Instagram, este, ¿cómo le has hecho, Tony, para no desconcentrarte de lo que tú haces con, con las envidias que, que todo mundo tenemos en, en diferentes proporciones, pero tú como competidor, eh, ¿cómo le has hecho para, para no hacer caso al hate o, o a las envidias? ¿Cómo has afrontado esta situación? Eh, dicen, dicen por ahí, Rodo, que la gente te perdona todo menos dos cosas, verte bien y que te vaya bien. Eh, al final de cuentas, eh, hay una cosa que, que, que yo antes era de, de confrontarme, ¿no? Y era perder el tiempo simplemente, y te lo digo sin un afán de arrogancia, es, eh, una cuestión de enfocarte, en, en lo que estás haciendo, tú, ¿sí? Siempre va a haber la persona que, que va a estar, de, diciéndote, tirándote, pero, trato, de repente, Rodo, y de acercarme a esas personas, ¿sí? Eh, de ganarme un amigo, en vez de conservarlo como enemigo, y me ha tocado mucho esas partes, donde, pues, no necesariamente tenemos que congeniar en lo, en lo, en lo, en nuestro pensamiento, pero sí, eh, entender que esto no es una, una competencia de nada, de nadie, con, de nada con nadie, esa es una cuestión donde somos, y más cuando te pas, cuando, hay hate en, en redes sociales, pero más cuando es una cuestión de que es la persona que va al mismo gimnasio que tú, o que trabaja en el mismo lugar que tú, pues, es una cuestión donde, ya no, no te pones a, a la cuestión de, de entrar en su juego, ¿sí? Tratas de, de, de ponerte en tu, enfocarte en lo que a ti te corresponde, eso va a ser, que tú sigas avanzando, que él se vaya quedando atrás, que él se vaya quedando atrás, y, y prácticamente, pues, te olvidas de esa parte, ¿sí? No, trata de, de no desenfocarte, al final de cuentas, siempre vamos a estar expuestos a críticas, tanto buenas como malas, tanto de gente que va al gimnasio, como de gente que no va al gimnasio, porque siempre, sencillamente, arrojamos en la calle, traemos una playera ajustada, y, pues, somos el, somos los raros, este, de la colonia, del gimnasio, de la ciudad, o sea, tanto de hombres como mujeres, entonces, vas tú sabiendo, eh, cómo afrontarlo, pero sin, sin conflictuarte con nadie, o sea, al final de cuentas, eh, Dios los bendiga, eh, no pasa nada, y, y ya no es una cuestión de, de estar, eh, discutiendo con ellos, dijera por ahí, mi amigo José Luis Graham, ¿cuándo has visto que las llantas de atrás, alcancen a las de adelante? Sí, 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 jajaja, ahí se quedan, jajaja, sí, también, y sobre todo, Gorte, bueno, para los que quieran competir, o estén compitiendo, me acuerdo que en algún momento, cuando compartiste, Tony, en una de tus competencias, eh, tu mismo entrenador te dijo, dame el celular para acá, ahorita no vas a estar respondiendo, no te me distraigas, o sea, eso fue lo que nos compartiste, creo que a través de, sí, sí, fue el texto o video, pero algo recuerdo que decía, que nos compartiste, pues, a los, a los que estamos siguiéndote en redes sociales, ¿no? Para que no te distraiga nada, aunque fueran cosas buenas, o no, lo que sea, dices, estar y enfócate en tu competencia. Sí, es que, de hecho, es prácticamente, digo, es parte de, de entre menos estrés, entre más enfocado estés, al final de cuentas, va a ser mucho mejor, eh, porque, digo, tú a veces, en las redes sociales, tú sabes que es una arma de doble filo, y a veces el hecho de ver algo que te genera un descontento, un descontento o algo, o ya como que te desconcentras, o alguna mala noticia que te toque ver, y ya te, te digo, el hecho del factor estrés, sí, tiene un papel impresionantemente importante en una competencia de culturismo, tanto para que te veas muy bien, como para que te veas muy mal. Excelente, gracias por compartir eso, Tony. Y, Tony, tres consejos que les des a quienes quieran competir, incluyendo a la chica que te digo antes de la entrevista, se acercó para mí porque quiere competir, vamos a trabajar en conjunto con otro entrenador, haciendo mancuerna, para llevarla, entonces le dije, vas a ver la entrevista, no te la puedes perder, y obviamente a todas las personas en general, aunque no las estemos preparando nosotros, pero quien quiere subirse a la tarima, vivir la experiencia, ¿cuáles serían como tres? A lo mejor está muy limitado, pero tres consejos que tú les des de lo que tú quieras, entrenamiento, psicología, lo que tú quieras, Tony, tres consejos para aquellos que van a iniciar, o que están como dudando, decir, ay, es que me invitaron, es que tengo buena genética, y creo que daría buen papel, este, ¿cuáles serían tus palabras, Tony? Tres consejos, de Tony. El primero sería disciplina, disciplina, dar tu 100%, no hay un 99, ni un 99.9, si quieres ganar, tienes que dar el 100%, ¿sí? O sea, no hay medias tintas, no hay medias embarazadas, o estás o no estás, para cuando vas a competir, es una cuestión donde ellos tienen que ir entendiendo que no hay esa flexibilidad, en una cuestión como si no fueras a competirlo, dos, es apóyense a su familia, y nadie los tiene a fuerzas, ¿sí? Esa cuestión de que se mentalicen en que voy a estar de malas, en que voy a andar peleándome con todo el mundo, es una cuestión que no tiene que suceder, si te sientes cansado, si te sientes de repente un poquito desubicado, pero arrópense mucho con la gente, agárrense de algo que les permita llegar a su objetivo, en este caso, su familia que es la más cercana, si no de Dios, si no de lo que sea, pero es muy importante que entiendan que nadie los tiene a fuerzas, y que es una decisión propia, y que esto es para disfrutarse, ¿sí? Y tres, que nada está por encima de su salud, ¿sí? Primero su salud, después su salud, y al último su salud. Si hay algo que no les convence, si hay algo que no les está convenciendo, dejen de hacerlo, ¿sí? No vale la pena nada, ni el premio más grande del mundo, nada por su salud, porque si la pierden, ya va a ser muy difícil que la recuperen, y por lo general, pues, si van empezando, por lo general, es gente muy joven, aunque también hay gente adulta que se inicia, pero no vale la pena perder su salud por nada del mundo, asesórense con gente que les sepa, que esté en el medio, y que, por último, que el hecho de que no ganen, porque por lo regular, cuando vamos a competir la primera vez, todo el mundo queremos ganar la primera, la segunda, la cuarta, la quinta y la décima, pero entendamos que este es un deporte de tiempo, ¿sí? Es un deporte de madurez muscular, un deporte de mucha madurez, y que si vas empezando, pues, te va a faltar muchos años para llegar a esa madurez muscular, para llegar a un buen nivel, entonces, no te sientas mal si no ganas a la primera, es un, vas aprendiendo, ¿sí? Vas aprendiendo, son muy raros los que empiezan ganando, y créeme que a veces se le aprende más a esas cuestiones de derrotas, ¿sí? A mí me pasó, Rodo, durante muchísimos años, ni en el top 5 llegaba, y decía yo, ¿por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Afortunadamente, me tocó una persona que me supo guiar, llegué, gané, y te dije, estuve con una persona, las manos adecuadas, ¿sí? Entonces, es una cuestión, pero yo nunca me decía, no, pues ya perdí, sí, viene un aspecto que pierdes, y ya no quieres hacer nada, ya dices, no, ya no, no, pues, no gané, pero, como les digo, el aprendizaje que te da el, también el no ganar, es, esa hambre para seguir dándole, 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 entonces, si te toca competir y no ganas, ahí no queda el asunto, o sea, tienes que seguir trabajando, 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 ya para que seas el número uno, y una vez siendo el número uno, pues el punto, como dicen, es mantenerse ahí, este, y sobre todo, como les vuelvo a repetir, mantenerse ahí, pero siempre, con saludo. Excelente, Tony, qué bueno que nos compartas estos tres grandes consejos, y sobre todo esa parte, ahorita que la mencionaste, me hiciste recordar cuando trabajaba con un equipo de, de alto rendimiento, de taekwondo, este, y estaba la psicóloga también, la psicóloga deportiva, con quien me acerqué, y ahí aprendí muchas cosas, y lo transpolé como tal, al, al área del competidor, obviamente cuando preparas a un atleta, pues por supuesto, vamos con la misma sintonía, a obtener un logro, pero ese no lo es todo, sino el proceso, a veces no se disfruta el proceso, por solamente obtener la medalla, o por obtener este, el premio como tal, o el primer lugar, y en ocasiones, no se dan cuenta, desde que iniciaron, hasta llegar a la competencia, a veces ganan el segundo lugar, pero no se dieron cuenta, de la transformación física, que hicieron, y que son totalmente otras personas, pero están frustrados, esto está documentado, pues como tal, en la psicología deportiva, la frustración, o sea, la motivación del logro, no debe ser este, como prioridad, sino consecuencia, si obviamente, no digo que no, a lo mejor se puede confundir, que digo, no te preocupes, si es el tercero, o el quinto, no, por supuesto, vas por el primero, no, como dicen por ahí, que le pegues a, a las estrellas, o como va a ser dicho, o sea, que le tires a lo más alto, obviamente siempre, pero que se disfrute el proceso, no solamente, en la parte de la obsesión, porque si llegas a un segundo lugar, lo cual es súper magnífico, puede ser una frustración muy grande, y pasa con lo que tú dices, ¿no?, se desenfocan, y de repente ya se descuidan, y luego ya, ya les cuesta mucho trabajo, volver a, si dejan, si dejan de competir, pues, y quieren retomarlo, pues ya hubo un atraso, en su, en su objetivo, digo, si es algo, de lo que quieren, hacerlo como estilo de vida, entonces, súper importante, lo que dijiste, Tony. Ese es el punto, mira, el hecho, Rodo, de que ese deporte es de tiempo, de tiempo, de mucho tiempo, de madurez muscular, y es algo que te lo va a dar, el estar ahí, el estar ahí, el estar ahí, ¿sí? Dicen que un ganador, es un perdedor, que nunca ha sido por vencido, entonces, es mantenerse, es un deporte, que no es como el fútbol, que metes goles, o el básquetbol, que ganas y metes canastas, este, acá ganas, por el tiempo que vas generando, te digo, esa madurez muscular, otra cosa que, que los chicos, por ejemplo, ponen mucho énfasis en nutrición, entrenamiento, suplementación y su ciclo, por alguna parte, que descuidan muchísimo, es la parte de, de las poses, o sea, competimos posando, no, no competimos comiendo, ni competimos entrenando, competimos posando, entonces, es algo que, que, que también les falla a los chicos, y como te digo, es algo que, que te lo va dando Rodo, pues nada más la práctica, o sea, no, no, no es, ay ya, órale, no, es, qué bueno, que te tocó ganar la primera, qué bueno, y qué bueno que sigas ganando, pero tal vez, en la siguiente, no te toque ganar, y no por eso, te tienes que desanimar, y decir, no, ya para qué, no, simple y sencillamente, es parte del aprendizaje, la derrota, es parte del éxito, entonces, no pasa nada. Excelente, Tony, y bueno, ya por último, para ir cerrando la entrevista, Tony, este, sé que, como director Procta, pues estás trayéndonos, la verdad, de que eventos, certificaciones de calidad, internacionales, por supuesto, entonces, hay una próxima, ¿verdad, Tony? Me gustaría, ya que estamos en la parte de la entrevista, para todos aquellos, que estamos en un buen momento, para que puedan inscribirse, pero que nos platiques, pues de manera muy general, Tony, la certificación internacional de nutrición, en qué consiste, y este, y bueno, pues al final, tus datos como tal, ¿no? Para, para que te manden un mensajito, y pidan mayores informes, ¿de qué se trata, Tony? ¿O qué, qué consiste esta certificación? Esta certificación, la hace, Propta, que es la, Professional, Personal Trainer Association, que está, sucede en Estados Unidos, en Estados Unidos, es un instituto para el fitness, y la nutrición, que certifica, entrenadores y nutricionistas, en todo el mundo, es un organismo, que está en muchas partes del mundo, y que es una combinación, de lo científico, con lo práctico, lo científico, que viene en sus libros, que se le proveen, a cada estudiante, y, y lo práctico, que es complementado, de los mejores, eh, profesionales, a nivel mundial, ¿sí? Eh, profesionales, que tienen esa parte, de manejo, teórico y práctico, en este caso, vamos a tener, eh, esta próxima certificación, eh, eh, de nutrición, 14 de febrero, 21 de febrero, y 28 de febrero, son tres domingos seguidos, va a estar a cargo de, Gustavo Badel, de Raúl Carrasco, José Luis Graham, y un servidor, y es una, es una certificación, muy, 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 este, interesante, importante, porque, eh, lejos, solamente, como acabamos de platicar, lo rojo, de, de, solamente leer conceptos, y más conceptos, y decirte, libros, y libros, y libros, es, eh, brindarte el cómo aterrizarlo, con tus clientes, en tu día a día, para que puedas saberlo aplicar, entonces, nos enfocamos en, en, en los dos puntos, no solamente la cuestión, científica del libro, sino, cómo de forma profesional, lo transportas, con gente, no únicamente que va a competir, con todo tipo de personas, que son, que siempre y sencillamente, quieren verse bien, o sea, no solamente con el atleta competitivo, pero, es, es una mezcla, para que, eh, la persona como nutriólogo, como entrenador, como asesor, eh, pueda tener, ese ingreso, de dinero extra, tú lo, a lo mejor me lo puedes, entender, que eres versátil, porque, si quieren competir, los atiendes, y si no quieren competir, también los atiendes, y que si eso lo vemos, desde un punto de vista monetario, pues, eh, no dejas escapar a tu cliente, aunque también te puedes especializar, en algo, pero eso no te inhibe, de tener un conocimiento, eh, en, en las áreas, que te permite, pues también atender a esa gente, o sea, tanto tú que puedes atender, gente clínica, deportiva, es un, es una, eh, una cartera de clientes, muy, muy amplia, una oferta de, 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 de trabajo muy amplia que tienes, entonces, es el hecho para que los chicos, tú sabes, Rodolfo, que hoy en día, lo fit está de moda, y más por lo que nos está pasando de, de esta, de este virus, que ataca sobre todo a la gente que, que pues, es, tiene problemas de nutrición, de entrenamiento, este, eh, enfermedades crónicas degenerativas, todo ese tipo de cosas que se van corrigiendo, pues, con una buena nutrición, con una, con este, con entrenamiento, con buenos hábitos, entonces, es, tener ese equilibrio de ambos, tanto, gente que le gusta la competencia, la cuestión deportiva, al alto rendimiento, como la gente que, asesorar a gente que simple y sencillamente va por un cambio físico, o de imagen, o hasta, simple y sencillamente, pues, como cuestión de, de su hobby, ¿no? Porque tenemos, digo, esa, esa versatilidad, que te va a dar, este, el estar en esta, en esta certificación, y aparte de que, Propta es un organismo que está regulado por el departamento, de educación de los Estados Unidos, o sea, Propta no solamente es una asociación, sino es una escuela como tal, que se regula por los organismos americanos, y que estamos próximamente en la, en la búsqueda, ya estamos en proceso, de hecho, la documentación ya está, para obtener también el aval de la Secretaría de Educación Pública, aquí en México, entonces, pues, estamos tratando de darle a la gente esa certeza, Propta tiene más de 40 años en el mercado, no, no somos nuevos, para que la gente tenga confianza, acercarse con nosotros, y, y dejar claro que Propta no está peleado con nadie, nosotros, estamos abiertos con todas las asociaciones y federaciones, y, y tienen todo nuestro respeto del mundo, de, eh, porque también, tienen grandes ponentes, tienen, grandes maestros, tienen grandes contenidos, entonces, Propta no, no tiene, o no, no desentona con nadie, simple y sencillamente, somos una opción más para las personas, y que se puedan capacitar, al final de cuentas, Rado, como hablábamos hace rato, es, crear mejores entrenadores, mejores nutriólogos, gente más capacitada, para poder guiar a la gente, y sobre todo, pues, tener un impacto positivo en la sociedad, que tanta falta le hace, la cuestión, pues, de tener buenos hábitos alimenticios, de ejercicio, para, que este tipo de enfermedades, que ahora nos afecten, pues, nos agarren ahora con mejor, pues, más prevenidos, porque es, eh, infinito, la cantidad, es infinita la cantidad de personas con problemas, pues, generalmente obesidad. Sí, sí, qué bueno, Tony, ¿no? Pues, está excelente, y sobre todo, pues, los ponentes de talla internacional, ahora sí, y la certificación como tal, y al final, te, se te, extiende, haces un, tengo un examen, ¿no? Bueno, vamos a hacer, porque yo también estoy dentro de. Se hace un examen, precisamente, nadie se certifica, antes había una confusión, nos generaba, porque nos decían, ¿cómo es posible que en tres días estás certificado? Nadie se certifica en tres días, cuando los hacemos presenciales, es un curso, se le llama, un curso de preparación, ¿sí? Para tu examen, ¿sí? Te preparamos con los temas para, es como, como estudiar con el maestro, ¿no? Sí. y desarrollar los temas, es como ir a la escuela, y al momento decir, a ver, aquí está lo que aprendiste, ahora vamos a, a, a ver que sí lo hayas aprendido, no solamente, a nosotros nos interesa, Rodo, el hecho de que, el hecho de que solamente asistas, y ahí te va tu certificado, ¿no? Nos interesa saber, que sabes, ¿sí? De hecho, tienes que aprobarlo con mayor del 90%, este, tu examen, aquí la ventaja, aquí la ventaja es que si no lo apruebas a la primera, no pasa nada, se, se te envía otro examen, lo te envían el mismo, no lo apruebas, otro examen, y así, este, hasta que lo apruebes, pero nunca te mandan el mismo examen, obviamente si va a haber preguntas similares, pero pues te van a estar enviando distintos exámenes, aquí la ventaja es que, mientras te dan un plazo de 90 días, para hacer, o sea, desde que iniciamos, hasta que, es, empiezan a correr desde el primer, desde el primer día de certificación, hasta el último son 90 días, en ese lapso tienes para estudiar, repasar, y hacer tu examen, sin pasarte esos 90 días, puedes hacer el examen las veces que tú lo desees, pero siempre y cuando lo apruebes, el examen es muy versátil, porque tú dices, es que no tengo tiempo, porque son, pues bastantes preguntas, puedes hacer un día 20 minutos, lo pausas, al día siguiente 30 minutos, lo pausas, al día siguiente, y ahora si te la metes completo, y tú vas manejando tus tiempos, hay mucha versatilidad, mucha disposición, para que puedan estudiar, y más ahorita, rojo que estamos, pues gran parte del día en la casa, es que mejor que aprovechar nuestro tiempo, ¿no? O sea, que estar estudiando, que estar viendo, que, que vas a aprender, porque el conocimiento es poder, y el conocimiento lo vas a transmitir, pues en cuestión monetaria, entonces, que mejor que desde tu casa, este, estés aprendiendo, esta certificación tiene mucho valor, aparte de los grandes ponentes, porque imagínate, somos, vamos, somos cuatro, porque también estoy incluido, claro, cuatro, este, mentes ahí, exponiéndote los temas, pues imagínate, es, es algo muy, muy, este, de mucho valor, y sobre todo, te digo, el libro viene muy completo, entonces, te vas, te vas, este, complementando una, una cosa, este, con, con nuestros ponentes, y sobre todo, como estamos tú y yo, o sea, va a ser interactivo, tú les puedes preguntar lo que tú quieras, ahí los vas a tener a tu disposición. Excelente, vamos, va a estar, va a estar genial. No, va a estar, va a estar, va a estar muy, muy bueno, y créeme, Rodo, que los ponentes son personas, digo, me incluyo, muy, muy, este, receptivas, que te van a responder todo, y, y sobre todo, te lo van a, no, no solamente, es decir, a mí me funcionó, no, te lo van a decir, de un punto de vista científico, y no se van a inventar nada, o sea, no solamente, Propta no busca al profesional, que siempre sencillamente tenga montañas, y montañas de músculo, Propta busca al profesional, que sepa, transmitirte lo que viene en el libro, y que todo, tenga una evidencia científica, y que esté, pues, comprobado, o sea, no vamos a decir incoherencias, este, o cosas que, que a mí me funcionaron, porque, pues, obviamente, eso no sería profesional. Excelente, Tony, y donde, tus redes sociales, Tony, o por qué medio, se te puede localizar, para los que estén interesados, te pregunten, número de teléfono, y alguna, red social, que manejes más. Mi teléfono, es de, aquí en México, 355, bueno, si están de, de fuera, es más 52, 351, 913, 7951, 351, 913, 7951, en Facebook, estoy como Tony Sendejas, Ruiz, en Instagram, estoy como, arroba, Tony Sendeja Ruiz, este, son los que tengo, próximamente voy a abrir mi, mi TikTok, para hacer mis videos, y están también las redes sociales, de Propta, en Facebook, Propta México, y Instagram, Propta, Propta México también, y está la web internacional, que es, www.propta.com, que pueden ver todo el trabajo de nosotros, y están cordialmente invitados, y los esperamos ahí, Rodo, con muchísimo gusto, y muchas gracias, por este espacio, un gusto, un gusto siempre platicar contigo, una persona que admiro mucho, eres una persona, de esas que suman, que, que eres, que se nota esa buena vibra, que tiene Rodo, muchísimas gracias, sabes que, aquí tienes un amigo siempre. Igualmente Tony, gracias por, por tu espacio, por compartirnos pues, parte, de tu conocimiento, de tu experiencia, y te agradezco muchísimo, tu tiempo, y pues, estamos en contacto, para la certificación, y seguir preparándonos, en este mundo, para ofrecer e impactar obviamente, pues en la sociedad, no de manera positiva, muchas gracias Tony. No mi Rodo, muchísimas gracias, te esperamos, un honor que estés ahí con nosotros, una persona, que siempre está en constante actualización Rodo, mi admiración completa, muchísimas gracias, y aquí lo estamos viendo. Claro que sí Tony, un abrazo a la distancia, saludos. Igualmente Rodo, un abrazote, Dios te bendiga mucho. Igualmente, chao chao, todo lo mejor. Chao, bye. Bye.